Hola amigos de YouTube, soy SuperÚnicoGeorge para el canal de eSoporte y el día de hoy les traigo una actualización Vamos a actualizar la mamalona con este super disipador que está enorme Yo pensé que era más chico, pero no, eso está bastante grande y pesado Así que acompáñame a ver esta historia Como podemos observar tenemos un i7, bueno no pueden verlo Pero tenemos un i7 con el disipador de stock Ahora, yo solo compré el disipador, este otro disipador Para ver si realmente aumenta más mi frecuencia el procesador Sabemos que este i7 puede llegar a 4.3, pero actualmente me llega a 4.1 Como vemos tenemos aquí un ventilador Tenemos aquí otros dos ventiladores Y acá tenemos otro ventilador Más los ventiladores que trae la gráfica Así que hay que desarmar todo, todo hay que sacarlo, hay que sacar todo para poner este Y recuerden para retirar la tarjeta de video tienen que mover este switch así Y para poderlo mover, porque si no lo mueven y la sacan van a romperlo Este es el segurito nada más Pues ya retiramos la tarjeta madre como ven Como siempre es un lío sacarla, sobre todo desconectar estos conectores Pero bueno, continuemos Aquí está nuestro poderoso i7 7700 Con una velocidad base de 3.6 Pero ya sabemos que con turbo sube hasta 4.2 Así que esperamos llegar a eso 4.2 con nuestro disipador Y me acabo de dar cuenta de que en mi gabinete traía otro de estos Así que igual se los montamos al disipador Aquí lo vemos, aquí tenemos este Thermaltech Así que también es de buena marca y no tiene prácticamente ruido Podemos montárselo y listo Cuando monte la base Fíjense que los tornillos estos queden dentro de la De la muesca que traen No los dejen afuera Hasta no los dejen así No sé si alcancen a ver Tiene que quedar pegado el plástico con el tornillo Hice ahí un clic Y recuerden que trae una medida Para diferentes entradas de Los hoyitos de estos Una vez puestos ya salen aquí los tornillos Hay que poner nuestra base De tornillos con el tornillo especial Este es nuestro tornillo especial Es un dado con Bueno, para el tornillo este Es un dado pero que tiene para meter el tornillo Destornillador Entonces ahí estamos viendo Que ya está el dado sobre nuestro tornillo Y le giramos Y recuerden solo hasta el llegue No hay que apretar de más Hasta el llegue Ahora cambiamos nuestro dado Al otro Si se dan cuenta Ahí todavía le falta Para que llegue abajo Lo metemos Lo podemos girar con la mano Y entonces Hasta el llegue Recuerden Hasta el llegue Ahí están Ahí están Ahí están Vale Este otro Hasta el llegue Ahí está Y el último Ahí está Hasta el llegue Perfecto pues Retiramos nuestro dado Este no hay que perderlo Y pues a instalar Lo que sigue Nuestro siguiente paso Es colocar Las abrazaderas En nuestro disipador Aquí así Y trae un tornillito Y así es como quedan Ya instaladas las abrazaderas Este sí Hay que apretarlas un poquito más Porque estas son las que van a hacer Presión contra el procesador Ahora vamos a instalarla En la tarjeta Antes de Ponganle la pasta térmica En forma de X Para que tengan una correcta Expansión De la pasta térmica No se les olvide Quitar Aquí dice Please peel off Label before Use it Warning Y que tal Que tal se ve Este cobre negro Recuerden Lo más básico Bueno lo más clásico O lo recomendable Es Uno Dos Tres Cuatro Atornillarlos en cruz Y recuerden Nunca apretar de más Yo lo que hago es Le voy dando vueltas A A los tornillos Uno por uno O sea Bueno no los apretan Si nos los cuento Dos Tres Cuatro vueltas Igual acá Uno Dos Tres Cuatro Y luego voy a dar acá A otro lado Uno Vamos entrando Uno Dos Tres Cuatro Hay que fijar que entre Vamos a apretarlos Otro tip que nadie les dice Es de que cada ventilador Tiene Las flechitas que indican Por donde giran Y por donde Va el flujo de aire Siempre búsquenlos Y en este caso Como ya vieron La flecha va para acá Vamos a ponerlo de aquí Para acá Para que le saque Ay no No están viendo Hacia el panel frontal Donde está el ventilador Bueno la salida de aire Así que vamos a colocarlo aquí Para poner El ventilador Aquí trae Trae estas Lanuras Estas van en el Lanuras Este metalitos Esto trae Este va en el hoyito Si dan cuenta Tiene un hoyito Este aquí también tiene Este creo que no lo alcanzan a ver Por la luz Pero Creo que así ya lo ven Aquí va Ahí no ven Ahí van Aquí se ve la sombra Se atora en este canalito Lo ponen como si fuera una bisagra Y del otro lado Pues ya nomás Lo fijan Aquí Le jalan aquí Con esta pestañita Lo jalan Y lo meten Y listo Y para colocar El segundo ventilador Que tenemos Como ya lo vieron Trae estas gomitas Que se ponen En los hoyos De los tornillos Para que no quede pegado Y que no se estropeen Estas Como vimos en las imágenes Del principio Y bueno Después te lo vas a utilizar Mi herramienta rotativa Para poderle hacer Unos agujeritos Ya que Este ventilador Es diferente a este Si dan cuenta Este Este tiene aquí Aquí Y pasa Y este no Este tiene un tubito Entre las dos Todas estas dos partes Hay un tubito Y nomás le hice un agujero Al tubito Y listo El tubito Si el tubito Disculpen Porque no se ve tan bien Pero Ahí está Si dan cuenta Si dan cuenta Ahí está Ahí queda Ahí queda Pues bueno Vamos a montar todo Y a encender Y bueno Así ya queda instalada Con nuestros dos ventiladores El que teníamos aquí Se lo pusimos acá Y pues bueno Vamos a encenderla Y En el siguiente video Vamos a ver Las pruebas De temperatura Gracias Suscríbete